Un amor a quien yo quiero tanto ha hecho sufrir mi corazón Cantinero, cantinero Niña de mis sueños, has llegado hermosa a endulzar mi vida Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida Niña de mis sueños, has llegado hermosa a endulzar mi vida Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida Niña de mis sueños, te tengo tan cerca, te tomo en mis brazos y beso tus labios Niña de mis sueños, llévame en tu alma, llévame en tu mente a vivir contigo Niña de mis sueños, ven juntos volvemos un hogar divino Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor Niña de mis sueños, ven juntos volvemos un hogar divino Niña de mis sueños, niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor Cantinero, cantinero Niña de mis sueños, ven juntos volvemos un hogar divino Niña de mis sueños, ven juntos volvemos un hogar divino No quisiera por verte dichosa, que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía, yo tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle, pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás, y un día también llorarás Dile a quien esté contigo, dile cuánto los quisimos Dile a quien está contigo, dile todo lo que hicimos Por eso, por eso, nunca me olvidarás Con pena, te enombro, tú mi estrecha lugar Si un día te quise, mi amor, yo no lo niego Pero te fuiste, mi amor, sin comprenderlo Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño, no hallarás Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño, no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará ¿Quién te habrá querido más que yo? Dime quién ¿Quién te habrá apresado más que yo? Dime quién ¿Quién te habrá esperado con tanta pasión? ¿Quién? Dime quién Podrá quererte más que yo ¿Quién dice tu nombre Rezando una oración ¿Quién dentro de su alma Suspira por tu amor? ¿Quién dime quién Podrá quererte más que yo? ¿Quién dime quién Podrá quererte más que yo? ¿Quién te habrá esperado más que yo? Que me alejo de ti Quiero decirte que en mi partida Llevo herido mi corazón Tú sabes que nuestro amor falló Y el tiempo lo marchitó Para no herir nuestras vidas más Me voy muy lejos de aquí Para no herir nuestras vidas más Me voy muy lejos de aquí Si te pregunta la gente Tú solo podrás decir Son las cosas de la vida Y el destino quiso así El amor llega y se va El amor solo es de dos Y si todo ha terminado La culpa es de los dos Y si todo ha terminado La culpa es de los dos Si bien es cierto que tú ya no me quieres También es cierto que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste Sigue el camino que elegiste y seas feliz Que te quiero Que te quiero Que te quiero Jamás podré negar Pero ya es tarde Pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes Aunque me mimes Aunque te humilles Tengo otra amante Y es muy tarde Vete ya Aunque me mimes Aunque te humilles Tengo otra amante Y es muy tarde Vete ya Que te humilles Que te humilles Que te humilles Que te humilles Fue amor puro Y tu bien lo sabes Te entregué Mi alma y mi ser Y me pagaste con un grito Te entregué Mi alma y mi ser Y me pagaste con un grito He cometido He cometido un error Al entregarte mi amor Nunca pensé Que pasaría He cometido un error Al entregarte mi amor Nunca pensé Que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo La nave Se está prestando A despegar Que pena Llevando En sus entrañas Mi gran amor Que pena Maldita suerte Tanto la quiero Y ahora me deja Por la pobreza Triste consuelo Es que se aleja Es que se aleja Pero no importa Yo más la quiero Con todo el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré Cuántas noches bellas Contigo pasé Cuántas noches tristes Sin ti pasaré Cuántas noches Cuántas noches Cuántas noches tristes Sin ti pasaré Quiera Dios que un día Te acuerdes de mí Y donde te encuentres Tú pienses en mí Cuánto sufrimiento Al perder tu amor Cuánta soledad Si no estás conmigo Cuánto sufrimiento Al perder tu amor Cuánta soledad Si no estás conmigo Quiero que comprendas Todo lo que tengo Dentro de mi alma Es para ti mi amor Quiero que comprendas Todo lo que tengo Dentro de mi alma Es para ti mi amor Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas vivir Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas vivir Cantinero Cantinero Quiero que comprendas Mi amor Que no puedo ya vivir Sin ti Llevo entristecido El corazón De pensar Que tú no serás mía Yo no sé por qué Te conocí Yo no sé qué me han hecho Tus ojos Cautivada estoy De tu mirar De tus labios El dueño quiero ser Ven que quiero darte Mi amor Ven contigo Quiero ser feliz Ven que quiero darte Mi amor Ven contigo Quiero ser feliz Por siempre serás Mi compañera Y el mundo será Para los dos Por siempre serás Mi compañera Y el mundo será Para los dos Mi amor Mi vida Vivita ¿Por qué dudaste Mi amor? Mi vida Vivita ¿Por qué dudaste Mi amor? Te dicen Que amo a otra Que me han visto Por las calles Paseando con ella Del brazo Mentir Eso no es verdad La gente habla Lo que quiere Inventan cosas Al azar Nos están haciendo daño No quieren vernos felices Nos están haciendo daño No quieren vernos felices No quieren vernos felices No le hagas caso Lo que ellos quieren es al fin Separarnos Piensa vida mía Que si me faltara tu amor Yo moriría Música Que te pasa Corazón Que estás muy triste Tu bien sabes Este mal Que me acongoja Lentamente va Consumiendo Todo mi cuerpo Este mal Que tengo yo Es un mal de amor Lentamente va Lentamente va Consumiendo Todo mi cuerpo Este mal Que tengo yo Es un mal de amor Yo quisiera Que me calme Este dolor Que me mata Que me mata Arrebata Mis alegrías Dios mío En ti confío Todo mi ser Un mal de amor Me hace a mi padecer Música Dios mío En ti confío Todo mi ser Un mal de amor Me hace a mi padecer Música Cantineros Cantineros Esos bonitos Esos bonitos Ojos de azules Son Los que me tienen Loco por ti Mi amor Ay azules 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 Como el mar Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Ay azules Azules Como el mar Música Quiéreme No seas así Entrégame Tu corazón Cuando me miran Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Ay azules Azules Como el mar Música Mira no te vayas Quédate un ratito Quédate un momento Tú no te me vas Pase lo que pase Digan lo que digan Tú me perteneces Esa es la verdad Quédate en mis brazos Quédate un momento Deja que te miñe Déjate besar Quédate mi vida Quédate un ratito Quédate un minuto Diez minutos más Música Mira no te vayas Quédate un ratito Quédate un ratito Quédate un momento Tú no te me vas Pase lo que pase Digan lo que digan Tú me perteneces Esa es la verdad Quédate en mis brazos Quédate un momento Deja que te miñe Déjate besar Quédate mi vida Quédate un ratito Quédate un minuto Diez minutos más Música Tanto estoy sufriendo Tanto estoy sufriendo Y soñando Con tenerte aquí En mis brazos Y besarte Con dulzura Ahora que me encuentro Ya tan lejos Solo quiero Que te enteres Que te quiero Mucho más Es el amor Lo que a mí me está matando Es el amor El amor Llorar Llorar Me pongo a llorar 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 Todas las nombres Por ti yo lloro Mis amigos Mis amigos Mis amigos Me aconsejan Que no tome Que la deje Y que la pide Pero no puedo No puedo Llorar Me pongo a llorar 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 Todas las nombres Por ti yo lloro Llorar Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena Como una cruel condena Que tengo que pagar Quiero brindar unas copas con todos mis amigos y mitigar las Penas Que la vida nos da Y mitigar las penas Que la vida nos da No me importa lo que la gente diga Que soy un borracho Que soy copa brava Es que ellos no saben cuál es mi sufrir Cantinero Cantinero Sírvame primero Sirva más licor Pronto por favor Cantinero Sírvame primero Que con el licor Quiero matar mi dolor Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio Que tú serás para mí Cada día pienso en silencio Que tú serás para mí Yo no sé Tener que sufrir Sin tu cariño Dulce amor mío Sin tu cariño Yo prefiero la muerte A tener que sufrir Música Música Nunca pensé que fueras La razón La razón de mi sufrir Nunca pensé que fueras La razón de mi sufrir Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría Tu amor que fue mi alegría Esos buses El rumbo de mi vida Tu que me hiciste Sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué Tienes que me hiciste Me quieres causar la muerte No ve que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Tú eres mi rival, tú eres mi enemiga, tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival, tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa, tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres la culpable para que yo tenga esta pena en mi alma Mi desolación, tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú a mí me robaste la felicidad Siempre he conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni al agua ya habita De pieza a cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes ¡Gantinero! ¡Gantinero! Soy quien más te ha querido Soy quien te dio su amor Sin pensarlo siquiera Te entregué mi gran pasión Sin pensarlo siquiera Te entregué mi gran pasión Te di, te di mi amor Mi corazón, mi vida entera, toda te entregué No sé por qué razón Me abandonaste sin ninguna compasión No entiendo qué mal te hice Para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo qué mal te hice Para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor ¡Gantinero! 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 Te di, te di mi amor Te di, te di mi amor No sé por qué razón me abandonaste sin ninguna compasión No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor